Noticias y protagonistas. Bueno, continuamos. En tanto en Capital Federal, organizaciones como la CAME y organizaciones que nuclean a sectores de los polos gastronómicos de la Capital Federal están esperando los pronunciamientos oficiales y decreto oficial de Horacio Rodríguez Larreta para hacer presentaciones judiciales. En el día de ayer, desde la UGRA, en Mar del Plata, le pidieron de manera pública en un comunicado al Intendente Montenegro que sea prudente y responsable y que no se alinee automáticamente con el planteo que hace la provincia de Buenos Aires. Veremos qué es lo que ocurre. Hasta ahora, en el día de hoy, hay varios artículos que hablan que en definitiva hubo un acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Yo sigo creyendo que Larreta que está convencido que esto le va a dar a él un resultado político importante en esta insistencia que tienen de manejar un escenario de medios donde permanentemente se lo intenta instalar como presidenciable y líder nacional, cuando sobran elementos para decir que esto es por lo menos bastante discutible. Pero en el día de ayer pasó algo que debiera ser lo habitual, que es que frente a la inconsistencia de la expresión de un funcionario, la responsabilidad del periodista es repreguntar. Es decir, no, mire, yo le pregunté esto, contésteme por esto. Yo entiendo que hay criterios y hay modelos. Insisto en que no voy a hacer nombres porque hay gente que a mí me merece respeto y entiendo que trabajan para empresas. En el día de ayer, en realidad, desde el domingo pasado, en adelante, está claro que todo el grupo Clarín está totalmente alineado y que ha hecho un acuerdo con el gobierno. Esto se nota en la actitud de varios, que como los felinos han escondido las garras. En el día de ayer, Carla Viciotti, en lo que fue una turné muy fuerte de todo el gobierno, o estar en todos los medios capitalinos, estuvo en Telefe, que es propiedad del grupo de origen norteamericano Viacom. Bueno, allí Cristina Pérez rescató los mejores oropeles de este trabajo. Compartimos este breve fragmento. De la población, digamos, en las medidas específicas donde nosotros sabemos que se están generando los contagios, esperamos que en las próximas semanas podamos ver cómo se atrasa un poco la curva, aceleramos la vacunación y revisamos un poco las acciones. Ministra, hay algunos números que no me dan mucho, no me cierran mucho. El presidente había prometido para febrero 10 millones de vacunas. Hoy tenemos, no llegamos a los 5 millones de personas vacunadas. ¿No es un fracaso eso, Ministra? Y aparte entiendo que son más de 11 millones de personas las que son esenciales y de riesgo. Con lo cual la cobertura no es de un éxito rotundo, ni siquiera acelerándolo con 2 millones más en las próximas 2 semanas. ¿Lo dije éxito rotundo en algún momento? ¿O dije que podíamos acelerar en un tiempo para cubrir a quien tiene más condiciones de riesgo? La verdad que... Entonces, ¿cómo la califica? Porque me parece que los números quedan bastante cortos para las promesas y para la realidad de los números de esenciales y de personas de riesgo que son más de 11 millones, creo que 13. 15, 15. Entonces, no llegamos ni a la tercera parte de los 15 millones. Y en medio de la segunda ola, habiendo tenido 6 u 8 meses. ¿Me das un ratito que te explico? Sí, sí, Ministra, por supuesto. Gracias. El Presidente hizo una cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él dijo, que fue lo que firmó Argentina con los laboratorios productores de vacunas, no ha sido cumplido por los laboratorios productores de vacunas, no solo con Argentina y no solo uno, sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas. Hace una semana, solamente 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido. La situación que tenemos en el mundo en relación a los ensayos clínicos que se están realizando en relación a las vacunas, las autorizaciones, la producción de las vacunas y la escalada de producción de las vacunas, tiene una complejidad tan tan grande que muchas veces fallamos en la comunicación, en poder explicar lo que significa escalar la producción. Potencias de producción de vacunas públicas y privadas han tenido dificultades en escalar la producción y esta situación que el presidente utilizó a la cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él había informado no se iba a cumplir, no por una falta en su trabajo o en su predisposición, sino por una situación externa al Estado argentino de producción de vacunas por los laboratorios productores, se empezó a trabajar en la estrategia justamente de ir contando a medida que van llegando las dosis cómo se está trabajando. Bueno, esto fue Pregunta y Repregunta. Es un poquito más extenso, pero nosotros elegimos compartir con ustedes este párrafo, porque esto es como una suerte de rescate de algo que debe ocurrir. Lo que pasa es que en todos estos años, y esto comenzó fuertemente en los 90, se fue construyendo un escenario cada vez más cruzado entre la dirigencia de turno y demás, así es muy propio, muchachos discúlpenme, brótense si quieren, es muy propio de las conductas del peronismo. En realidad acá hay dos grandes actores, en principio, a nivel capitalino, uno es Adrián Kochen, persona de la cual ustedes no conocen absolutamente nada en líneas generales, porque Kochen hace hiper bajo perfil, pero es quien ha coordinado realmente la relación del grupo Peterson, familias que nazi, y algunos segmentos del grupo Brito, Banco Macro, con periodistas, con medios y demás. Por otro lado está el Estado, el Estado que no debiera ser un actor económico en todo esto, la Argentina se va a hacer un favor enorme cuando se decía que no puede haber publicidad del Estado en los medios de comunicación, en ninguno, en ninguno. Y terminar con esto que es, la más de las veces, una rapiña que vuelve millonarios a algunos poquísimos, desparrama a algunos cientos de miles para algunos más, y distribuye moneditas limosneras en otros como para tenerlos conformes. Esto es un tema que alguna vez habrá que tener el sentido común de resolverlo. Esto es por un lado. Por otro lado, bueno, por supuesto, ahí hay evidentemente una apertura en el tema de la línea editorial, y hay una actitud de la persona, hay una actitud de Cristina Pérez que es sumamente valorable en este sentido. Porque está repreguntando donde hay que repreguntar, está poniendo el acento donde hay que poner el acento. El gobierno está en un contexto de fracaso que pretende negar, pretende tapar, alguna vez lo dijo esto el chino Balvin, es como intentar tapar el cielo con un arnero, no se puede. Vos podés tomar el arnero y elevarlo, pero no vas a poder tapar el cielo, lo que ocurre, ocurre. No sea ahora a la mañana, fíjate, Rodrigo, si podés ver, me dicen que la turnera del programa Vacunate de la provincia de Buenos Aires está caído. No se puede entrar, no se puede pedir turno, no se puede consultar turno. Seguimos con el tema de que a la gente le llega la comunicación y no la lee, ¿sí? Por supuesto, ya están los que creen que esto... Yo creo que es ineficiencia, que es ineficacia, que es incapacidad absoluta, total y completa en un marco ideológico. Ayer compartimos con ustedes la imagen acá en el Suteba, en la calle 3 de Febrero, entre Independencia y Salta, la gente sentada en la calle, un gazebo que ni siquiera estaba bien puesto, gente que me sigue contando que el interior... Yo esto lo vuelvo a decir, es un tema... Primero es un tema estético, también es un tema de higiene y también es un tema de cómo me presento ante los demás. A ver, si es la sede de una organización que representa docentes, no puede estar sucio, muchachos, limpien, agarren trapo y lavandina si no se animan porque están acostumbrados que en las escuelas los docentes no hacen limpieza sino que está el personal de limpieza, bueno, qué sé yo, arreglen con alguien, traten de arreglar en blanco, no estaría bueno que contraten a alguna persona para hacer limpieza por hora y no esté en blanco, digo, pero traten de ser un poquito limpios por lo menos. Y voy a ir al tema de lo que pasó ayer en Bariloche, con el ataque a Patricia Burrich, estaba Waldo Wolf, estaba Fernando Iglesias, estaba mucha gente, en lo que el responsable de relaciones del interior, del Ministerio del Interior, que es Río Negrino, dijo que era un acto político del PRO, pongámosle. Esto que van a compartir ahora no es un acto político del PRO, esta fue una entrevista fallida que intenté hacer con sensatez a Sergio Maldonado en 2017, Sergio Maldonado en 2017, la compartimos. Sergio Maldonado, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. A ver, toda la situación al respecto de su hermano es durísima, por supuesto, y además está en el contexto de una controversia política intensísima. ¿Ustedes tienen la expectativa de encontrarlo vivo, Santiago? Por supuesto. Eso es importante, porque en general me parece que esto, o al respecto de este aspecto, poco y nada se habla, poco y nada se dice, ¿no? ¿Qué es lo que sienten ustedes que efectivamente está pasando? ¿Ustedes creen realmente que Gendarmería lo secuestró, que lo tiene secuestrado? ¿Qué es lo que usted en particular que está allí siente de esto? Yo lo que creo es que si vos al día 55 me llamás para cuestionarme eso, me parece que no es el modo para hablarlo, porque ya quedó confirmado eso, no entiendo cuál es la... Bueno, yo tengo... Te llamo al día 55, te llamamos antes, es la primera vez que logramos conversar contigo. Me parece que tendrías que aprovechar mejor el espacio para poder hablar. Bueno, a ver, yo te llamé no... La verdad es que me ofende que me preguntes eso. Bueno, lamento... Lamento... Está confirmado, si no, me hubiera recusado al juez y estaría sentido con nosotros. Pero, disculpame. Yo preguntarme si está vivo o está muerto, o sea, me parece que atendí por una cuestión de educación, pero... A ver, Sergio, te hago una pregunta final, si querés, no quiero provocarte un momento que te lastime o te haga mal. Tengo las preguntas que tengo, hago periodismo, la verdad que no sé, si vos querés... te quiero hacer un montón de preguntas para hacerle... Bueno, pero yo tengo mis preguntas, otros te han hecho otras preguntas, estas son las preguntas que tengo yo. Bueno, está bien, listo. Estas son las preguntas que tengo yo. No, no, le pregunté a mí las. Pero, ¿qué hace falta? ¿Una guía firmada por vos para poder preguntarte? No entiendo lo que pretendés. No, no, ¿sabés qué? Lo que hace fue, digamos, 55 días, el juez fue recusado. Sí. Todo lo que pasó, está confirmado que se lo llevó a Gendarmería. Bueno, me venís a cuestionar si estamos seguros, me parece... Bueno, yo te voy a decir esto, perdón, perdón, haciendo salvedad... Y ya preguntarme, me parece que humanamente, que me diga, ¿los querés encontrar vivo, muerto? O sea, la verdad, me parece que es medio... En principio, a ver, en principio yo creo que es una pregunta absolutamente... No, 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 te respondo todo lo que quieras. Bueno... Y dejemos de lado lo que ya pasó. Bueno, primera pregunta, vos decís que a tu criterio está confirmado que Gendarmería lo secuestró. Decime por qué está confirmado. Porque lo dijo el propio juez. ¿En dónde lo dijo? Digamos que no está siguiendo el discaso, entonces. No, lo sigo con suma atención. Escuchame, esperá, el día 24 de abierto la fiscal cargatuló de desaparición forzada en manos de Gendarmería. ¿Qué otra explicación crees? Bueno, no sé, yo tengo, yo repasé. Informate, por eso te digo, o sea, el periodismo que haces no es el que corresponde. No, el periodismo que hago en todo caso no será el que te gusta a vos. Y tenía que terminar así. Qué gente intolerante, por amor de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Acá llegamos. 99.9 No es el que pasa. 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 No es el que pasa.